El espantapájaros Gavito dejó el tenedor sobre la mesa. El mal humor le quitaba el apetito y no era para menos. Acababa de enterarse de que no saldrían de vacaciones. Como el mes anterior habían tenido muchos gastos, la plata no alcanzaba. Entonces, ¿no me compro el sombrero de paja con las monedas que junté? Preguntó un poco enojado. Compralo igual, le contestó el papá. En casa del abuelo hay mucho sol y podrías pasar unos días allá. ¿Qué te parece la idea? Le pareció buenísima. La mamá le sirvió otra milanesa que quedó en el plato porque Gavito, contento por la noticia, vació la alcancía, corrió a la tienda y a los cinco minutos volvió con un enorme y hermoso sombrero de paja. Se lo probó delante del espejo y quedó satisfecho. Más bien era un sombrero para usar en la playa. Pero, ¿qué importaba? En casa del abuelo el sol también quema, pensó. Además, había un terreno muy grande para correr y un cuartito lleno de herramientas y varios árboles que al atardecer se convertían en el dormitorio de los pájaros. Al día siguiente, con un bolsito lleno de ropa, una caja de cigarrillos para el abuelo y el sombrero de paja en la cabeza, tomó con su mamá el tren hacia San Antonio de Padua. Es casi como salir de vacaciones, comentó, mientras miraba pasar por la ventanilla altos molinos que parecían girasoles. Apenas llegaron, el abuelo lo convidó con una manzana colorada y le dijo, ¡Suerte que viniste, Gabito! En estos días, pienso poner un poco de orden en la huerta y necesito un ayudante. A él le encantó la idea y disparó hacia el fondo de la casa para ver la huerta. Ahí, entre bosquecitos de lechuga tierna, rutas de cebollín y zapallos dorados, Gabito se sintió muy feliz. Esa semana jugó con los conejos blancos en el patio, persiguió al tero, regó los macetones de helechos y rastrilló la tierra. Hay que arrancar los yuyos y limpiar bien el terreno, recomendaba el abuelo, así las verduritas pueden crecer mejor. Mientras Gabito removía los surcos con la pala y tiraba los yuyos en una carretilla, pensaba que aquello era tan divertido como la playa. Claro, no había caracoles, ni almejas, ni olitas con puntilla. Pero estaban las bolsas repletas de maíz para las batarazas, los altos árboles para convertirse en tarzán, el chorro fresco de la manguera para zambullir la cara cuando apretaba el calor del mediodía. Además, ese olor tan especial como a limón y a lluvia, que en otra parte no se olía. Hay que echar a los pájaros de la huerta, dijo el abuelo bajo la parra al terminar su tercer mate cocido. ¿Por qué, abuelo? Los pájaros son buenos, protestó Gabito. Sí, pero picotean los tomates, despeinan el cebollín, arrugan el camisón de la lechuga. ¿Te parece bien? Gabito no contestó. Jamás se le ocurrió pensar si eso estaba bien o mal. Y le gustaba que las palomas revolotearan cerca de sus pies y los gorriones despeinaran las hojitas. Manos a la obra, Gabito, a fabricar un espantapájaros. ¿Un qué? Un espantapájaros. O sea, un muñeco con ropa que se mueve con el viento y sirve para asustar a los pájaros. Aunque Gabito sintió lástima por los pobres pajaritos, se entusiasmó. El abuelo fue al cuartito del fondo y apareció con una escoba gastada, una camisa rota, algunos trapos, una pelota medio desinflada, clavos, martillos y piolines. A la media hora, entre los dos, habían fabricado un muñeco realmente estrafalario, capaz de espantar no solo a los pájaros, sino a las moscas, a las mariposas y a las ranas. Clavaron el palo de escoba en la tierra, le pusieron la pelota por cabeza, dos ramas secas hacían de brazos y se movían apenas soplaba el mínimo airecito, cubiertas por un viejo sobre todo desflecado. Gabito reía a carcajadas por el invento. El abuelo lo contemplaba como un artista que hubiese terminado su obra maestra. Está horrible, dijo Gabito sofocado de risa. Eso es lo que esperaba, le contestó el abuelo. Los pájaros van a escapar con la música a otra parte. Trabajaron mucho, se acostaron temprano. Gabito no podía dormir. Con los ojos abiertos en la oscuridad pensaba en el espantapájaros. Le parecía feo y antipático asustar a los pobres pajaritos. Algo tenían que comer, ¿no? Total, ¿qué importaba si los tomates estaban algo picoteados y despeinado del cebollín? Y todas esas pavadas verduleras que refunfuñaba el abuelo. ¿Acaso los gorriones atorrantes, las palomas gordinflonas, no tenían derecho a compartir su pequeña ración? Dio vueltas en la almohada, se sentó en la cama y dijo, Abuelo y yo nos olvidamos de un detalle importante. El espantapájaros no tiene cara. Era cierto, la pelota que hacía de cabeza no tenía ojos, ni boca, ni nariz, ni nada. Despacito, con cuidado de no hacer ruido, Gabito se levantó con una linterna en la mano, buscó un trozo de carbón en la cocina y caminó en puntas de pie hasta la huerta. Una vez allí dibujó al espantapájaros dos lindos ojos, una nariz chiquita y una gran boca sonriente. Así es otra cosa, pensó. De esta cara simpática nadie puede asustarse. ¿Y si le agrego mi sombrero de paja? Corrió a buscarlo casi sin pisar el suelo y se lo puso. Se alejó a algunos pasos para verlo mejor y contuvo sus ganas de aplaudir. Con la bocaz alegre y el sombrero de paja, el muñecote no asustaba a nadie, ni a los pichoncitos. Volvió a su cama como si no hubiera pasado nada. Pronto iba a amanecer. Horas después, Gabito dormía profundamente, pero tan fuertes eran los chillidos del abuelo que lo despertaron. ¿Qué es esto? ¿Cómo se explica? Vociferaba el abuelo en medio de la huerta. Cientos de pájaros arriba del espantapájaros, gorriones por aquí, calandrias por allá, un nido en el sombrero y los bolsillos llenos de palomas. ¿Cómo es posible? Gabito se levantó de un salto. Calma, abuelo, le dijo. En vez de asustarse, los pájaros quedaron encantados con su nuevo amigo. Hicimos un espantapájaros tan lindo. Rascándose la cabeza, el abuelo refunfuñaba. Y ese sombrero, y esa sonrisa grande, y esa cara de bueno del espantapájaros, ¿de dónde salió todo eso? De la noche, abuelo, le explicó Gabito. Mientras uno duerme pasan muchas cosas que de día no se pueden entender. Sin saber qué decir, el abuelo no quitaba los ojos del espantapájaros mientras una bandada de gorriones le hacía cosquillitas en los bigotes blancos y alondras, colibríes, canarios, tijeretas habitaban el sombrero de paja que Gabito le dio al espantapájaros amigo de los pájaros. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!